Hola, soy Janir. Hace 9 meses me hice un trasplante de cabello con técnica FUECT con Hairwall de Istanbul. Este es el resultado después de 9 meses. Estoy sorprendido de este resultado tan bueno. Es fenomenal lo que pasó con mi cabello. De verdad no me lo imaginaba. Toda la gente me dice que se ve muy natural. Mi problema era que tenía muy marcadas las entradas. Otras clínicas me decían que era demasiado temprano para hacerme un trasplante de cabello. Pero estoy muy feliz que Hairwall de Istanbul me quisiera ayudar. De verdad estoy orgulloso del resultado.